Música Se secó la hierba buena a pesar de mis cuidados A mí me van a tratar como se trata el pescado Que se come con trabajo, si se come con cuidado Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Música La frondosa hierba buena que sembramos ese coco La pasión de ayer morena poco a poco se acabó Solo la alegre chilena que cantamos esa ló Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Se secó la hierba buena pero fue por mala suerte Si te sigue molestando porque he querido verte Diles que me estás amando, que aquí estoy pa' sostenerte Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Música Me despido pero vuelvo pa' demostrar lo que valgo Me despido pero vuelvo pa' demostrar lo que valgo Y háblales no tengas miedo que aquí te haces mi respaldo Y ahora es cuando hierba buena le hace estar y sabura el caldo Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy Yo pensando en ti Tú pensando en ti Tú pensando en ti Tú pensando en ti